Es tiempo de Adviento. En este tiempo esperamos la venida de Jesucristo que nace y lo hacemos con mucha alegría porque es nuestro Dios quien viene a encontrarnos. Se nos invita de una manera muy especial a vivir con esperanza. El pasado domingo primero de Adviento la invitación era para que nuestra esperanza fuera vigilante. Es decir, que no estemos dormidos, que estemos conscientes de lo que vivimos, que aprendamos a desear a Dios. De hecho el deseo de Dios se convierte en oración. Que aprendamos a soñar porque cuando hay sueños en la vida se construye y nos ayudan a caminar con sentido y a construir este reino de amor al que nos invita Jesucristo. En este domingo segundo de Adviento continuamos con esa construcción, con esa búsqueda de la esperanza y la invitación es que sea una esperanza creativa, activa. Por eso Isaías nos invita a que consolemos a los que están tristes, a los que tienen algún problema y bueno pues es una acción concreta que podemos realizar en nuestras vidas, fijarnos quién a nuestro alrededor tiene alguna dificultad, algún problema, está bajo de ánimo, le falta esperanza y que nos acerquemos con sensibilidad para escucharlo, para atenderlo, para entenderlo y que le ayudemos a que entre en esta dinámica de vivir con alegría y con esperanza. Otro de los personajes es Juan el Bautista, el llamado hijo milagro de Zacarías e Isabel y él nos invita a la conversión. La conversión como un cambio de conducta, de modo de pensar en aquello que no nos ayuda a construir el amor, aquello que nos aleja del amor hay que quitarlo, hay que preparar el camino para el encuentro con Dios. Ninguno podemos decir que lo tenemos todo bien hecho, bien realizado, nadie puede decir que es don perfecto o doña toda, sino que bueno estamos llamados a tocar esa zona débil y a modificarla, como digo en esta línea de construir el reino del amor de Dios, modificando eso que no nos ayuda, que no va en consonancia con el amor que es la virtud fundamental para construir el reino de Dios. Cito a San Agustín porque él tiene una muy bonita frase sobre la esperanza que dice así, miren cómo la esperanza nos amamanta, nos robustece y nos nutre y en esta vida difícil nos consuela. Miren cómo esta esperanza nos llena de gozo, nos hace cantar el aleluya. Es una especie de madre que efectivamente nos nutre, que nos llena de alegría y que además nos ayuda a orar. Los invito a que vivamos este viento con muchísima esperanza y con muchísima alegría. Un abrazo para todos.